Bueno, ahora vamos a explicar lo que es una función racional. Pues una función racional, como acá lo ven, es una fracción, donde la función tx sobre la función qx. Bueno, una función racional es polimonial, como se ve en esta forma. ¿Cómo podemos graficar una función racional? Debemos saber en una función racional sus asíntotas y sus intersecciones en x y y. Bueno, para que se cumpla la asíntota, debemos poner tres propiedades. Si la asíntota es vertical. Si es horizontal. Y si es inclinada. Bueno, para que sea vertical, pues tenemos que tomar lo de abajo. O sea que, qx es igual a x y nos debe dar un valor a. Para que sea horizontal, tenemos que, si n es igual a m, entonces, y es igual a n sobre bn. ¿Qué quiere decir esto? n representa la potencia o el exponente máximo en este polinomio. n, pues casi el más común, es el que tiene el más grado de exponente. Y m, pues el exponente mayor de la, de lo de abajo, de la, de la función q de f. Y si se, si esto se aplica, este, tenemos entonces que y es igual a a sobre b. Más adelante lo explicaremos. Y otra, si no se cumple eso, se puede cumplir que n es menor que m. Para este caso, y es igual a cero. Y por último, si n es mayor que m, no hay asíntota horizontal. Ahora, podemos también encontrar una asíntota inclinada. Esto se da si n es igual a m más 1 y se da la igualdad. Ahora, quiere decir que hay una asíntota inclinada, con una pendiente. Quiere decir que, que este, se tiene que hacer la división entre el polinomio de arriba sobre el polinomio de abajo. Bueno, esas son las tres propiedades. Ok, ahora vamos a resolver este ejemplo. Tenemos una función racional. Este, ¿cómo se puede graficar? Si recuerdan anterior, pues teníamos tres y era, si tenía horizontal, asíntota horizontal, si tenía asíntota vertical, o si tenía asíntota inclinada. Vamos a ver en la vertical, asíntota vertical. Bueno, para esto, si recuerdan, se agarraba la función q de x, o sea, lo de abajo, el denominador, y se igualaba a cero. Entonces, acá tenemos que la asíntota vertical es en x igual a 2. Vamos a ver si tiene asíntota horizontal. Para esto, hay que tener en cuenta que, tres cosas, si n es igual a m, si n es menor que m, o si n es mayor que m. Vamos a comprobar esto, n es el grado del polinomio. Por ejemplo, arriba, el grado es 1, y abajo, el grado es 1. Entonces, se cumple que 1 es igual a 1. Se cumple la primera. Entonces, quiere decir que, si se cumple la primera, sería a n sobre b n. Quiere decir que se agarra 2 sobre 1, igual a 2. Entonces, y es igual a 2. Prácticamente, si se cumple esta, no se va a cumplir la inclinada, asíntota inclinada. Bueno, dice que n es igual a m, más 1. N es igual a 1. Y 1, que es m, más 1, sería 1, es igual a 2. Por lo tanto, no hay inclinada. Ahora, vamos con las intersecciones. Vamos en x. Bueno, la intersección en x. Este, hay que hacer que es igual a 0. Para saber las intersecciones en x, se toma el numerador y se iguala a 0. Entonces, 2x es igual a 4, igual a 0. Entonces, sería 2x igual a menos 4, x igual a menos 2. Y ahora, en y, la intersecciones en y es cuando x igual a 0. Entonces, se valida la función cuando es 0. Entonces, 2 por 0, más 4, sobre 0, menos 2. Y es igual a menos 2. Y acá, entonces, es menos 2, como es 0. Y acá es 0, como menos 2. Entonces, 3 son las intersecciones. Ahora, ¿cómo se veraría en una gráfica? Estamos, este es x, este es y. Ok, vamos a ver, primero hay que poner la asíntota. Dice que la asíntota vertical es cuando x vale 2. 1, 2. Entonces, la vertical pasa en 2 positivo. Vamos a ver la asíntota horizontal. Dice que con x es igual a 2, y es igual a 2, y es igual a 2, 1, 2. Acá pasa la asíntota horizontal. Si se da, nos da 4 cuadrantes. Vamos a poner las intersecciones. En x es menos 2, como es 0. Menos 2, como es 0. Acá la intersección. Y en x es 0, menos 2. La otra es 1, 2. Acá la intersección. Quiere decir que va a ser la gráfica va a venir pegadita a la asíntota. Pero nunca puede tocar la asíntota. Entonces viene pegadito, pegadito. Corta acá. Corta acá. Y se viene pegadito. Ahora, para saber en dónde quedaría la otra gráfica, gráfica, pues hay que saber, hay que validar el número. Por ejemplo, un valor que sea mayor que 2, digamos 3. Hay que valorar en la función original. 2 por 3 sería 6, más 4 sería 10. 3, menos 2 sería 1. Entonces quedaría positivo. Quiere decir que la otra viene así. Así, algo así. Igual que esto, lo inverso. Y eso es el primer ejemplo. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de una función racional. Si más recuerdan, hay que ver si tiene asíntota vertical, si tiene asíntota horizontal y si tiene asíntota inclinada. Vamos a ver si tiene asíntota vertical. Se agarraba la función de abajo o el polinomio de abajo y se ha igualado a 0. Entonces, bueno, acá tenemos que factorizar. X. Este es una diferencia de cuadrado. Y entonces, nos quedaría que X es igual a menos 4 y la otra X es igual a 4. Entonces, la asíntota tiene dos asíntotas verticales en menos 4 y en 4. Ahora vamos a ver la asíntota horizontal. Entonces, la asíntota horizontal tiene que cumplir puede cumplir varios términos. Por ejemplo, si N es igual a M, si N es menor que M y si N es mayor que M. En este caso no hay, pero en estos dos casos sí hay horizontal. Entonces, vamos a ver los grados de... Pues acá es grado 1 ya que es grado 2. Entonces, quiere decir que 2 que 2 es mayor que 1 y este es grado 2 y este es M. Quiere decir que acá Y es igual a 0. Vamos a ver las representales inclinadas. Para este caso no hay. entonces vamos a ver sus intersecciones bueno tenemos que la intersección en y toda la función, toda la x va a ser igual a 0 entonces 0 sobre 0 menos 16 entonces es 0 0,0 y las intersecciones en x se agarra el numerador y se igual a 0 entonces 0,0 vamos a graficar acá están nuestras este x y este y bueno vamos a poner las asíntotas dice que está en menos 4 menos 4 y 4 bueno la asíntota vertical está en menos 4 y está en menos 4 vamos a ver la asíntota horizontal dice que está en menos 4 en el eje de las x porque y es igual a 0 entonces no sube nada bueno si se dan cuenta tenemos ahora 6 cuadrantes o vamos a poner las intersecciones no más está en 0,0 no más ahí tenemos la intersección bueno en este caso hay que validar hay que validar este debemos de validar como va a venir nuestra asíntota y que que cuadrante va a tomar para esto hay que tomar un número menor que menos 4 entonces por ejemplo en menos 5 hay que validarlo en la función original sería menos 5 menos 5 al cuadrado menos 16 acá arriba quedaría negativo 5 por 5 25 positivo menos 16 quedaría positivo entonces esto sería negativo lo cual nos nos indica que va a tomar el cuadrante negativo este es el cuadrante positivo este es el cuadrante negativo quiere decir que va a tomar el cuadrante negativo y más o menos es así vamos a validar cuando cuando sea 5 positivo porque esta de 4 hace más más grande que 4 puede tomar cualquier número más grande que 4 menos el 4 entonces 5 por ejemplo 5 es positivo arriba y abajo también es positivo quiere decir que toma este cuadrante positivo nunca toca la asíntota nada más quiero decir este y ahora vamos a ver acá como ven tenemos una intersección por lo tal hay otra gráfica ahí como saber como viene bueno es que valorar podemos valorar por ejemplo el menos 3 menos 3 hay que dar menos 3 sería negativo arriba negativo positivo entonces menos 3 al cuadrado sería 9 sería negativo es positivo entonces viene de dado positivo de acá y ahora vamos a validar cuando sea 3 positivo ok positivo 3 por 3 9 menos 16 bueno acá arriba queda positivo si fuera 3 positivo 9 menos 16 quedaría negativo más sobre menos es igual a menos entonces esto viene así entonces la asíntota la gráfica viene pegadita la asíntota se viene 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 corta el punto de origen viene 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 y se va pegadita otra vez a la asíntota por último este ejemplo f de x igual a x cuadrado menos 9 sobre x vamos a ver sus asíntotas verticales para la asíntota vertical x es igual a 0 las horizontales este es grado 2 n es igual a 2 y m es igual a 1 por lo cual n indica que es mayor que m entonces no hay no hay asíntota horizontal vamos a ver la asíntota inclinada bueno bueno n es igual a m más 1 entonces quedaría 2 que es igual a n 1 más 1 2 es igual a 2 quiere decir que hay una asíntota inclinada como saber que así como va a ser la inclinación pues vamos a hacer una división entonces un número que multiplicado para eliminar a x quedaría x x por x x cuadrado menos x cuadrado menos 9 lo que nos interesa es que lo que nos interesa es que que no haya que no quede ninguna x por ejemplo que no quede 9x ahí ya seguiríamos multiplicando pero por ejemplo si nos queda un número ahí se queda la división quiere decir que y es igual a x esta es una recta bueno entonces las intersecciones vamos con las intersecciones vamos intersecciones en x se toman el numerador es igual a 0 entonces se factoriza x menos 3 por x más 3 una diferencia de cuadras entonces x es igual a 3 y x es igual a menos 3 bueno y ahora en y se iguala toda la función a 0 las x se igualan a 0 0 al cuadrado menos 9 sobre 0 miren este 0 hace indeterminada el 0 lo hace indeterminada toda la función lo cual indica que en y no hay intersección ok ok vamos a graficar ahora vamos a poner nuestra x este es x y y bueno vamos a poner nuestras asíntotas en x es igual a 0 nos indica que va a tomar el eje del h esta es la asíntota bueno vamos a ver no hay asíntota horizontal entonces pero hay inclinada y es igual a x quiere decir que va a tomar digamos la mitad de estos dos cuadrantes va a pasar por la mitad porque cuando vale acá menos 1 va a valer menos 1 menos 2 menos 2 menos 3 menos 3 menos 4 así bueno vamos ahora a ver las intersecciones dice que solo hay en 3 y en menos 3 1 2 3 1 2 3 en menos 3 en 3 solo hay esas intersecciones acá y acá bueno pero acá está más claro este entonces como va a venir nuestra gráfica va a quedar de este modo va a venir pegadita a la asíntota corta el punto menos el 3 se va se va y se pega otra vez a la asíntota y acá ya es lo mismo viene pegado a la asíntota corta el punto menos 3 se va se va se va se va se va y se va pegado otra vez a la asíntota en el eje de ahí y bueno esto es todo gracias así que haría nuestra gráfica la próxima la próxima ses